Claro Música presenta Tecnorock. Ponele toda tu música a tu smartphone con Claro Música. Si tienes un plan pospago, ya lo incluye. Ingresa a Tecnorock. La tecnología es un monstruo y no para. Tecnorock. Aquí estoy nuevamente en Tecnorock, noticias tecnológicas. El calentamiento global está en camino de alcanzar los 1,5 grados centígrados por encima de las medias preindustriales a principios de la década del año 2030. Independientemente del grado en que aumenten o disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 10 años. Esto igual va a pasar, así lo asegura un estudio publicado el pasado lunes en una revista de ciencia. La investigación llevada a cabo por científicos climáticos de la Universidad de Stanford se basa en el análisis de datos mediante inteligencia artificial para predecir el cambio climático a partir de las recientes observaciones de la temperatura en todo el mundo. De hecho no es nada nuevo, los científicos lo han venido advirtiendo, pero cada quien sigue con lo suyo. Tecnorock. Un equipo internacional de ingenieros con apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China se inspiró en los pepinos de mar para diseñar robots de miniatura que cambian rápida y reversiblemente entre los estados líquido y sólido cuando se lo ordena. Estos robots que pueden conducir electricidad utilizan la inducción magnética para calentarse y cambiar de estado, logrando incluso escapar de las rejas. Así lo comunicaron los científicos. Más versátiles, funcionales y adaptables a las cargas como los pepinos de mar. Dar a los robots la capacidad de cambiar entre estado líquido y sólido les otorga más funcionalidad, comentó Shen Pei, ingeniero de la Universidad de China en Hong Kong, que dirigió el estudio. El carácter duro de los robots tradicionales entraña problemas de excesiva rigidez y del mismo modo su contraparte flexible pecan por ser demasiado blandos y sus movimientos son difíciles de controlar. ¡Wow! ¿Hasta dónde hemos llegado? Tecno Rock El servicio de transmisión de Audi Spotify despidirá el 6% de su planilla, informó su director general Daniel Elk en un comunicado publicado el pasado lunes. En septiembre del año 2022 Spotify contaba con unos 9.800 empleados, por lo que el recorte afectará a cerca de 600 trabajadores. Los despidos se justifican dentro de los esfuerzos de la compañía por recortar gastos. En el año 2022 el crecimiento de los gastos operativos en Spotify superó dos veces en el crecimiento de nuestro ingreso. Esto hubiera sido insostenible a lo largo en cualquier situación, pero con un entorno macroeconómico difícil sería aún más difícil cerrar la brecha, afirmó el director, señalando que los demás esfuerzos para reducir los costes no han sido suficientes. Esto se debe al difícil que hay con las empresas tecnológicas. Esto fue Tecno Rock. Acabas de escuchar Tecno Rock, presentado por Claro Música. Ponele toda tu música a tu smartphone con Claro Música. Si tienes un plan pospago, ya lo incluye. Ingresa a Tecno Rock.